qué pasa pequeños spiders aquí tío ven un viernes más con la sección más gomosa de todo internet que es los comentarios gomosos si he vuelto chavales quiero saber qué comentáis sobre todo en la semana marcada por el gran partido del Lewandowski qué partidazo qué crack cómo se nota cuando hay un tío que es de primer nivel es que es que no necesita más que en caro rosquita gol ya está no hay mil cosas se nota que hay calidad se nota que hay calidad como con vuestros comentarios hay mucha calidad en vuestros comentarios así que vamos a por ellos que tenemos mucho que comentar empecemos con álex méndez nuestro querido álex méndez que tiene como una especie de muñeco ahí un póster de playstation en una especie de butaca no sé si no sé muy bien lo que es pero nos dice hablando de Lewandowski sería genial que Lewand ya le ha cogido confianza le llama a Lewand ganar el próximo balón de oro el año próximo claro con la camiseta blagrana no puede ser que nunca se lo gane hostia sería bastante gordo que lo ganara el año que viene porque el ese tío se minche 45 goles o 50 goles y va a ser puesto sea un doblete o ganemos la champions o cualquier cosa sería evidentemente la guinda del pastel de un tío que podría haber seguido a equipos que le hubiesen pagado bastante más y le ha querido venir al al barça yo no es por decir que tuve razón en una cosa que os comenté en uno de los vídeos yo sabéis que en verano o hace un tiempo estuve haciendo vídeos de seguimiento del de jalán estuve hablando cada vez que sacaba un vídeo era para hablar de cómo estaba el tema de jalán y saqué muchos vídeos y yo lo que decía es que la única posibilidad que tenía el barça de que viniese alguien como jalán al barça era por un tema de prestigio porque el barça sigue teniendo prestigio como club vale no tenemos un duro pero el prestigio está ahí porque porque llevamos 30 años pues primero con un dream team pues luego con rivaldo ronaldinho messi guardiola etcétera que eso la marca barça pues está ahí arriba dentro de los clubs modernos que donde la gente quiere jugar por por una filosofía además de juego muy marcada no es que el barça haya ganado con suerte o con como otros no quiero que rabioso pero no quiero decir que el barça junto con el madrid junto a otros otros equipos pues siguen siendo de mucho prestigio y la gente quiere venir no fallé en el sentido de que no fue jalán quien vino pero levandowski sí un poco ha demostrado un poco mi punto de que es que el barça la gente quiere venir por el prestigio que tiene el barça y levandowski os digo creo que tenía ofertas del psg y de no sé si de algún equipo también inglés y quiso venir al barça con lo cual nada pues espero que la recompensa que es de haber apostado por nosotros sea evidentemente no sólo que vas a ganar títulos importantes sino que encima se lleva un balonero porque no se lo merece claro que sí venga qué más kevin espinal bien espinal que es que es espinas y anal es una espina en el ano en el ano espina anal no sé perdona kevin que me contigo más tocas la batería figura pero dice hostia es que es súper gracioso ver a los madridistas llamando tronca o viejo a levandowski cuando hace un año pidiendo a gritos el balón de oro para él jajaja claro es que es verdad o sea la 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 caverna hace un año levandowski injusticia este tío es el mejor delantero de que jamás ha pisado la tierra nada seis meses después es un puto viejo en que quedamos o sea esto es esta gente tío de verdad que no saben qué inventarse para tocar los huevos o sea es que no saben que inventarse tanto el día cambiando de versión haciendo es un cachondeo tío pero que me entiendes toda la razón es muy gracioso verles verles así cambiando de idea ahora sí ahora no es un cachondeo dice es que se tiene que adaptar entre comillas no y levandowski viene a destrozar todo eso desde el comienzo muy buen comentario spider sin embargo está de embo tres años y medio de no jugar bien o no jugar nada se da por tendernos su ciclo y mira ahora y así sigue el debate que si diezman que si frenky que si cautiño tal saludos amigo eso es un debate yo creo muy saludable y muy bueno tener y no enrocarse en si uno tiene razón o no pero es verdad que muchas veces y yo estoy muy con el spider en esto que a veces cuando hay un jugador que no rinde siempre hablamos no es que hay que darle tiempo hombre sí evidentemente no vas a juzgarle por dos partidos pero sí que es curioso que como que los jugadores que son muy buenos enseguida encajan o sea no 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 necesitan más y ahí levandowski es un ejemplo ojo que puede tener tuvo una pretemporada regulera recuerda como un partido que no marcó falló bastante y tal pero no es una verdad absoluta de generar es que es un jugador un año no lo hace bien ya no es nivel basa no depende si es un jugador joven que podríamos decir que es equivalente a subir a alguien de la cantera es decir un invento y ahí para no estará de acuerdo pero un de jong por ejemplo que es un tío joven que podrías llegar a decir que es como un jugador de cantera ya maduro sí que le puede dar un poco más de margen vale un poco más de margen pero al mismo tiempo se lo quitas o tienes mucha presión porque le ha costado 80 kilos entonces una cosa por la otra se compensa digamos y al final pues sí que tienes que exigir pero bueno no hay una verdad absoluta yo creo en ese sentido más en aquello que digo que sí que es verdad que los que los cracks encajan rápido eso está claro vale los jugones encajan rápido y le van los kilos está normal yo os digo el tema de dar tiempo yo creo que si se aplica para la cantera no son gente muy joven eso hay que darles tiempo para mí cien por cien una dos tres y lo hemos hablado creo creo que aquí hemos sido en el canal en general bastante coherentes tampoco ni las porque las dijimos este tío se va a ir a cagar a cagar porque el barça sí que hace una cosa muy bien es que es no mete prisa a los chavales les da tiempo les da oportunidad para que cristalicen y lleguen a donde tienen que llegar que no llegan no pues antecedemos y vemos si te podemos hacer símente y te podemos recuperar pero es un acompañamiento muy diferente a no rindes a la puta calle no y la es pues creo que pues un ejemplo de alguien que bueno pues que perdió su oportunidad de alguien que os digo no os acordáis pero ya se está encajando muy bien y estamos todos flipando con él y con al sofá ti con los dos y él sí decidió ir y a su padre míralo como está otra vez de vuelta y tal entonces bueno es un es un debate muy interesante yo creo el tema de si damos tiempo no damos tiempo que hacemos yo a ver si alguno tiene alguna teoría interesante que contar pero está claro que hay que es un poco de todo hay algunos que está claro que hay que piel ex adapten ya gente que ha costado mucho dinero aquellas gente contrastada hay gente que está bien que podamos darle un poco de tiempo pero bueno eso es una es un buen debate es un buen debate un buen debate de león tío me gusta me gusta tu comentario daniel sánchez daniel sánchez me recuerda a cuando el barça le metió cuatro al bayern en la primera parte el año del sexete creo y después seis al olympique de lyon de marcel de marcel de ventema de las mejores noches europeas este nivel en ese nivel de juego hablo que está el barça en este momento hombre creo que te has venido un poco arriba estás ahí en plan topalote pero no me extraña vale no me extraña porque es para ilusionarse yo y vuelvo a estar un poco en línea con spider contra el beti no contanés contra sevilla si un resultado muy abultado una efectividad una pegada de la leche pero no veo un equipo que que juegue de forma fluida que genera ocasiones claras que que desarme al rival por el juego y genera oportunidades si no es que suena un batiburrillo aquello de para aquí para allá y una pegada de la leche y unos delanteros que tenemos una delantera es potentísima pero echo de menos un centro del campo un poco más potente una defensa de un centro del campo que se comunique mejor para mover la pelota de forma que los delanteros aún brillen más vale o sea soy cauteloso porque sí que veo una cosa veo un es como si te dijera que con la msn es como si te dijera que la msn de repente el centro del campo era malo no malo pero no estaba al nivel que no es verdad porque evidentemente teníamos e iniesta de busque tal pero me entiendes no yo creo que se entiende me da sensación que el centro del campo necesitamos que se ponga un poco al nivel del resto y un poco la defensa necesito que que creen mejor el mejor mecanismo mejores mecanismos de pasarse la pelota de que despacios y hacer que ellos los delanteros al final se hinchen no pero bueno en la ilusión que no la quite nadie porque la verdad que si me gana decidir hace unos meses que estaríamos así de bien no me lo creo así que daniel estoy contigo la cosa pinta muy bien y esperemos que sigamos en esta línea de ponemos mucha efectividad mucha pegada y acojonar un poco los rivales y empezar a carburar vale porque también es verdad que veis ahí sí que como equipo sí que hace falta tiempo y eso sí que es inevitable que por ejemplo y no es que soy español oye el madrid se nota que es un equipo que juega de memoria y se nota que aún sin fichajes y sin nada siguen siendo un equipo solvente efectivo saben lo que tienen que hacer cómo lo tienen que hacer saben que vinicius es un puñal se pasan a él el semea 3 no tienen claro bueno pues al barça necesita encontrar esos mecanismos que sepamos que nos funcionan y por ello sabes y a ver si lo conseguimos y si lo conseguimos seremos invencibles y hay que darle un poco de margen no que dice luego ernesto longoria dice excelente partido sólo me quedo pensando qué lástima que no esté leo messi sería un intendente letal de melé leo a messi ojo porque aquí hay mucha gente que de repente como que no echa de menos a messi vale que es como que dice nada ya messi ya es verdad que además es curioso porque hay gente que ya también valora las pelotas que tuvo que tuvo la puerta o sea mira si la puerta tiene buena aceptación en la masa blaugrana que o sea mira si nos tiene enamoraos que es que entendemos lo que hizo con messi o sea hasta lo entendemos y ha demostrado que él necesitaba ese pulmón económico para renovar el equipo no es verdad que bueno que levantas que no es que sea renovar exactamente pero bueno mira lo que se hablaba hace un momento del mejor centro del campo un mes y más para atrás rompiendo las de los mediocampos del equipo rival y dando el último pase a toda esta delantera estoy de acuerdo que hubiese sido un festival no tanto como tridente sino messi un poco como de eso pues como falso 9 jugar ahí entre líneas de media punta buf incluso hoy en día eh creo que se hubiese hinchado pero bueno digo hay gente que detectó que dice no no ha estado bien pasar página eh y es curioso no me esperaba que leer gente que te que pasa la página tan rápido austin 1991 dice este es el jugador que nos hacía falta las últimas dos temporadas hablando también de que efectivamente tíos este tío era clave o sea ojalá hubiese venido antes otras cosas hubiese encambiado porque tíos jugamos con jugla está muy bien hablamos antes de de cantera que queda oportunidad pero este tío es un festival de austin tienes toda razón qué pena que no haya estado dos últimas temporadas eh alejando hurtado pero no sé si es familiar de los presentados ahora que se ha muerto la reina descansa en paz es el único el último que queda de un montón de memes la semana de cada tienda si se conoce es presentador que tiene la misma las mismas facciones mismo pelo mismo tal que hace 40 años da igual entonces se promenade que es inmortal como también se promenaba de la reina isabel no puede decir alejandro dice menudo partidazo de robert legua es increíble lo de este jugador no parece de 24 años ojalá sigue así porque sí sí que va a ayudar a full el equipo esperando con ansias el partido contra el bayern bueno es que estamos todos flipando tío es que como la pete del tío este vamos a flipar la verdad que estamos todos flipando alejando tío estoy de acuerdo contigo gracias por comentar 42 likes not bad porque es que lo pensamos todos tío empezamos todos charlie que dice lo de leones es de otro planeta los demás jugadores se contagian de su energía cuando ven un delantero así dejando todo en la cancha efectivamente charlie tío es todo lo que dice chavik es insaciable tío al final los demás dicen este tío es un crack y yo creo que dembélé tiene ganas de hacer las asistencias la rafina también todos quieren sumarse a la fiesta sabes y eso se contagia tío es un ese sube el nivel del resto al final también cuando el temprano bien manuel espero que no llegue a estar de la clase por las mañanas porque eso tu apellido temprano pues sería un poco contradictorio dice spider para los que dicen que le mando es que no combina con sus compañeros que se miren la jugada que le hace a un taconazo a pedri y éste casi marca si no llega a estar sacarle al defensa bajo palos correctísimo y saludos a ti tío ven por si salgo en su sección de comentarios menos y ánimos venom para la inundación de su casa es verdad que tuvo por el menos un problema de tuberías y aquí estás tío ya mencionas la sección de gomosa te pongo porque claro que sí que te acuerdas esta sección que vamos creciendo y creciendo y creciendo más esta familia como esa de comentarios pues aquí estás manuel temprano más tarde temprano que tarde así que aquí estoy pongo tu comentario pero sí sí efectivamente este tío es un figura porque harga dar está que benzema es aquí el catalizador de todo el juego de todo el madrid ya chicos vamos a relajarnos para que le mandas que es la leche vale es la hostia vamos a caer un poquito la boquita que no es que es la repera dice neymar en su primer con el barça era top 3 en su prime vale el mundo aquí vamos un poco el tema de neymar ya cambiamos un poco dice aún no están ni cerca de poderse comparar de melé con mejor de mar porque aquí les digo que me llamó la atención a todos bueno un poco que que brezboid dijera que de melé es mejor que neymar creo que un poco la movida y dice no perdona xavi xavi disculpa xavi dijo esto dice bueno y luego continúa dice carlitos 96 dice de melé es muy bueno regateando pero de neymar es otro mundo no nos olvidemos de lo que fue neymar en el barça que aunque tenía sus cosas rindió desde el primer partido estoy de acuerdo contigo ya sabéis que además yo no soy un lover de 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 melé pero como hemos dicho siempre también en el canal si decimos una cosa durante un tiempo y ese jugador cambia pues cambiaremos de opinión porque es que qué problema hay si yo digo a y porque juega como el puto culo y de repente empieza a jugar bien o sea yo a la de melé me quito el sombra me quito la gorra me la quito digo es puto amo está impresionante pero es que impresionante ahora toda la gente eje criticar a jugador del barça eje criticar al barça y haces daño no ese jugador que que se lesionaba que comía ganchitos que está todo día jugando a la consola y que suela la polla la camiseta y este club pues hay que decírselo porque me voy a callar vete a tomar por culo si no quieres estar aquí vete ahora ahora que quieres estar aquí y estás centrado ese sí que lo queremos y así se le va a aplaudir y fijaros cómo rinde fijaos cómo quiere el aplauso fijaos cómo quiere regatear meter goles ese es un tío motiva por qué porque sabe que somos exigentes coño es que es que es una es muy sencillo de entender esta gente que no es que es que si criticas vamos a ver y les digo y de melé ha sido muy constante en decepcionar muy constante y ahora por fin por fin no vale verdad que somos un poco bestias al decir algunas cosas pero bueno el paquete y tal pero bueno es que no se ha sacado de quicio de mb le también y costó 160 kilos no me jodas o 140 o sea es que es una barbaridad pero bueno estoy de acuerdo que yo estaba otro nivel yo creo que tengo que decir que en belé yo creo que sí que tiene cosas mejores que neymar en el sentido de rapidez por ejemplo es mucho para mí mucho más rápido de mb le mucho más eléctrico no pero una contra de mb le como se ponga a correr neymar ni lo huele ni ahora ni antes mi opinión o sea sí que creo que me tienen cosas mejores pero las cosas más importantes era mejor neymar creo yo en disparo precisión de regate de control del balón no será de manera figura en imá es muy bueno otro que perdió el norte no dice carritos gracias tío por el comentario y por último tenemos alexander urbina que dice recuerdo lo que dijo hemos en mal esto por jordi alba porque intenta buscar un poco de más que me han gustado esta semana y creo que jordi alba ha vuelto a liar porque se nota que es una vaca sagrada se nota que el tío bueno pues ha dominado el cotarro y es normal es se lo ganó porque al final es que también nos olvidamos que la gente que tiene galones se os ha ganado con el tiempo mantenerte del barça tantos años no es fácil y eso hace que pues que cojas poder no es nada de lo que escandalizarse tampoco no entonces el cabrón pues tiene los cojones de decir cosas que otro no diría porque ya se la pela todo porque ha ganado todo lo tenía que ganar de dinero de títulos y todo y ahora si no lo quieren porque ya le dirán tiene contrato ya le dirán donde quieren que vaya pero él se va trincando cada mes me entiendes entonces bueno al final es verdad que ella en su momento decía pues eso que hemos mal acostumbrado a la gente ganando tantos títulos y eso no es la forma de expresarse tío y dice bueno alexander no es lo mismo que podría hacer cobrando la gran cantidad de dinero no o sea jordi alba y un poco y vuelvo a insistir os lo dije en otro vídeo el club de amigos es tóxico en los últimos años pero cuando ganaban todo y eran la hostia es que se generen clanes y tienes satisitud en 2015 dices a ver quién tengo aquí me quedo de la total izquierdo central a quien vas a coger a pique a medio centro defensivo aquí vas a coger a busquets a delantero que vas a coger a suárez a media punta a messi que y que esos cuatro mayor ser y roberto y alguno más son un club de amigos sí y qué pero qué es que hago no como son muy amiguitos y ganan y juegan de puta madre en los cargo y me cojo a un paquete no lo que pasa es que ese club de amigos podemos estar de acuerdo que pueden llegar a ser un problema pero criticarlos cuando éramos los mejores pues no no entiendo ahora sí y hace tres años sí a que mandarnos a la mierda si no pintan aquí nada ya vale o sea que bueno alexander estamos de acuerdo que de alba tiene que ponerse las pilas en un poquito más humilde y volver a ser el lateral que tanto nos gusta y que yo creo que tiene fútbol todavía y eso lo que tiene que centrarse en seguir ofreciendo ese fútbol y ya está lo demás es ruido vale bueno chicos que no me enrollo más muchas gracias por vuestros comentarios espero que les esté gustando la sección ya veis que no no lo abandono y seguiré buscando vuestros comentarios y reconociendo vuestra interacción con el canal que nos gusta mucho ojalá tuviese más tiempo para hacer más más comentadas todavía nos vemos en la semana que viene un beso enorme chao y y Suscríbete, suscríbete Yo soy el Spider y soy tu ley